Misa suelo está absolutamente imparable en Serie A, llevamos una racha prácticamente lo pueden ver acá, 7 partidos sin encajar goles, de esos 7 partidos 6 fueron victoria, estamos segundos sin haber perdido un solo encuentro en 21 partidos y luego de la táctica defensiva nos basamos en un sistema de presión alta que estuve analizando en el video de Rodrigo Cumbraos a quien le agradezco mucho el tweet que hizo en justamente la plataforma X con la victoria del Newcastle 4 a 0 frente al Tottenham lo que trabajó Eddie Howe y sobre todo sistemas de presión alta en donde el equipo como pueden ver en pantalla queda mano a mano en la salida según el análisis que él hace para cortar las líneas de pase esta idea que él plantea de Howe en el trabajo que hizo Newcastle en este encuentro me sirvió de inspiración para analizar ciertos aspectos de la presión alta, los rivales, cómo utilizarlo y de qué forma así que ahora mismo te cuento Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de PandaFM y vamos a hablar por supuesto que sí de lo que está haciendo este trabajo que planteamos en Sassuoli cómo llevar adelante una presión alta absolutamente asfixiante ante rivales sobre todo como por ejemplo este Empoli que planteó una salida desde el fondo con el balón fíjense los puntajes sobre todo en la línea defensiva 6.4, .2, .1, .3, .2, .2 y un arquero que la pasó horriblemente mal porque no pudo distribuir la pelota en el fondo ¿cuál fue la clave de esta goleada? por supuesto que fue esa presión alta como bien les decía que sirvió para generar una serie de goles importantes ante un Empoli que además tuvo la suerte de que nos anularan dos anotaciones en un partido más que complejo que comenzamos ganando con este gol, fíjense nuestros tres delanteros donde están bloqueando la salida que va a ser el portero en largo no le damos ni una opción de que juegue en corto automáticamente aprovechamos los espacios a espaldas de la defensa recuperando rápido el balón y marcando el 1 a 0 después por supuesto que el partido tuvo una serie de variantes y fíjense como otra vez en el segundo gol la tiene que reventar, no le queda otra rápidamente vamos recuperando la bola y armando el juego desde el fondo porque no le dejamos sostener en ningún momento del partido la posesión al conjunto del Empoli, molestamos mucho en la salida no tuvo como asociar al arquero con la defensa y después llega por ejemplo este otro gol de la Oriente para el 2 a 0 mismo observen la jugada del tercero como la revienta el portero ya estamos mano a mano y cuando la va a recibir este jugador tiene una marca asfixiante que no le permite más que jugar hacia atrás retroceder y al mismo tiempo reventar porque no tiene pase de aquí vuelve a salir lo que es la jugada del tercero de obligar al rival constantemente a reventar y tener un equipo bien posicionado capaz de recuperarle el balón y con intenciones claras de cómo después mover esa pelota para poder trasladarse en ofensiva y marcar ahora lo que va a ser el 3 a 0 parcial con la Oriente este fue el esquema final y con el que obtuvimos mejor resultado en ese partido, nos costó ilvanar esa presión sobre todo porque estos dos estaban más lejos de la zona pretendida fíjense que los carriles tienen la obligación de marcar a sus carrileros de bloquear ese uno contra uno en banda mientras que los tres de arriba están orientados en la presión a tapar a los tres centrales y estos dos a tapar a los medios centros este se queda con el media punta y finalmente los agueros no tienen ninguna orden para ganar más movilidad hacia los balones sueltos y después todos de mitad de cancha hacia arriba generan esa presión totalmente asfixiante que obliga siempre al rival a tener que reventar y también depende mucho de estos dos que puedan controlar esa salida de balón en un estilo en donde claramente lo que se busca es la contrapresión una clara contrapresión robando la pelota pero en base a una enorme intensidad y a correr riesgos de gran manera porque evidentemente es un tipo de partido en el que íbamos a quedar mano a mano y fíjense que después tuvimos que jugar ante el Genoa y la situación fue diferente por obvias razones el entrenador del Genoa suele salir con un 4-2-3-1 abierto de vía rápida mentalidad arriesgada y presión insistente no en todos los partidos se puede aplicar lo mismo vean que David Nicola el del Empoli planteaba un juego por banda que en realidad analizándolo no era tan así después esto es muy mentiroso del juego por banda porque después el equipo a veces sale jugando o pasan cosas y cambia pero Genoa buscaba la vía rápida ¿y qué pasó? para este partido y atendiendo a lo que fue la formación rival sabiendo que ellos iban a buscar la vía rápida decidimos no correr tanto riesgo en el 1 contra 1 ¿qué fue lo que planteamos? la línea de 4 con dos media puntas por dentro como a veces han visto en Twitch en la partida que hemos jugado a través del mundo y un único delantero centro ¿por qué? porque tenemos 5 jugadores para presionar a 6 es cierto pero sabemos que después tenemos 5 jugadores más para defender a 4 cuando ellos lancen en vía rápida la superioridad numérica va a estar acá la idea es obligar a que ellos no puedan salir del fondo y vean que otra vez salvando las distancias por Strutman todo el sector defensivo del Genoa la pasó horrible por no poder trabajar con pelota aquí nace lo que es el primer gol del partido llega a 6D, ataque nuestro, la intentan sacar del fondo salen jugando con Strutman y vean que la superioridad numérica defensiva nos permite estar bien posicionados en el fondo si ponemos esto en línea de banda vean que sobran jugadores nuestros igual presa la presión hay 5 jugadores hasta 6 inclusive a veces acá vemos los 5 claramente en línea tratando de ejecutar ese cierre y cargando con mucha gente también el área para poder llegar y marcar el primer gol del partido que lo termina haciendo Doig con un gran zurdazo de hecho volvimos a tener 62% una enorme posesión de balón porque no pudo el Genoa manejar la pelota con comodidad si bien por vía rápida generó un buen nivel de XG para lo que fue el partido el dominio de esa suelo se dio en la mayor parte del encuentro y también acá en esta zona donde encontramos unos ajustes en el esquema que nos permitieron generar esa mayor sensación de peligro en este caso si hay un marcaje específico a los 4 jugadores que están tanto en los laterales como en el doble medio centro este jugador se va a encargar de presionar a los centrales de forma indistinta y este se va a encargar del media punta central con este detalle o no, ustedes lo elegirán también en este caso se puede poner a los laterales a marcar justamente a los media punta yo no lo hice y si les asigne más pases directos a estos jugadores porque tienen mucho espacio adelante como para jugar en corto entonces en este esquema la idea ofensiva de una contrapresión estaba en que estos dos jugadores también fuesen más directos porque si no tenían que morir en esta línea de pase y eso les daba la posibilidad de saltarse alguna línea en ofensiva algo que también a veces suele ser muy productivo y finalmente tenemos el análisis del encuentro ante un Cagliari contra el que arriesgamos un montón sabíamos que acá ellos iban a jugar con el 4-4-2 diamante estrecho y le metí dos jugadores de extremos le metí dos zagueros mano a mano con los delanteros y la idea era robar en primera línea de fondo trabajar esa presión alta que les decía en un principio asfixiar y jugar al mano a mano en la defensa de hecho y más allá de lo complejo del esquema planteado lo hicimos muy pero muy bien dominando prácticamente todo el partido y obteniendo una victoria ajustada por 1-0 pero con pocas llegadas del rival que si bien pateó tres veces a puerta fueron con muy poco peligro en ese sentido creo que fue un gran labor colectivo general que se fue dando a medida que los minutos fueron pasando y fuimos desgastando con esa presión al Cagliari en este caso como ven están todos tomados los marcajes del sector ofensivo los extremos justamente en apoyo para que a veces retrocedan un poco más a buscar el balón y esto es importante que sean jugadores que estén frescos porque el desgaste es muy muy grande de cubrir la presión a los laterales y acompañarlos también luego en el retroceso de esa manera pudimos obtener este triunfo al Cagliari enorme partido de la oriente como pueden ver ahí ese extremo que marcó 7.8 en su dinámica de juego hizo un partidazo lo mismo que en su momento lo hizo Bagrami en la zona media también fue muy interesante ver jugar al equipo de esta manera me pareció tremendamente bueno el laburo de Benardi por ejemplo otro que metió 7.6 jugando por banda sabiendo exactamente dónde tocar para lastimar aquí comienza la jugada del gol vean cómo recupera por ahí el conjunto de Cagliari y ya estamos tratando de cerrarlos hombre a hombre prácticamente en todo el campo aquí quizás hubo algunos desajustes propios porque el 10 no estaba con el jugador que tenía que estar había un jugador suelto que quedaba ahí en la zona media ya lo va a buscar acá el hombre que corresponde Voloka sigue a Nandes quedamos en inferioridad numérica 3 contra 2 inferioridad numérica porque subió este no lo siguió Ben Berardi es arriesgado pero sabíamos que teníamos buenos centrales para despejar y a partir de ahí se construye la jugada fíjense cómo sale la contra Berardi con Voloka Voloka con Muletari Muletari con la oriente y el extremo que llega para poner el 1 a 0 un trabajo muy arriesgado sí muy arriesgado pero sabíamos que teníamos cómo contener al Caleri y lo logramos sin duda alguna que esto es innegociable para jugar de esta forma es absolutamente innegociable a esto se puede cambiar sí esto se puede cambiar depende mucho también el entrenador que tengamos enfrente teníamos a Ranieri en el Napoli que iba a jugar por banda entre comillas y la táctica un poco más cauta en un 4 4-2 diamante hubo algún caso por ejemplo el del partido contra el equipo que juega con vía rápida que decidí poner la línea defensiva un poco más retrasada y con retroceder más porque sabía que esa vía rápida requería un pelotazo entonces quise cuidar la espalda de mi defensa para que no me agarren mal parado porque sabía que lo iban a buscar y con inteligencia con lectura y también entendiendo que hay roles que pueden ser más útiles en algún esquema que en otro considerando qué es lo que vamos a buscar por ejemplo en defensa con toque para que lancen largo espaldas de la defensa rival sabiendo que ellos pueden o no desprotegerse o buscando algún pase un poco más riesgoso también en algún sector del terreno sobre todo hacia la banda natural de ese jugador si sube el carrilero y deja el espacio hay que pensar cada detallito de la táctica pero este sistema es muy aplicable en Fútbol Manager y a su vez como pueden ver no hemos encajado goles en ninguno de los tres partidos cambiando de esquema táctico hemos bajado si la producción ofensiva producto también del rival el Napoli el Calgary por ejemplo jugaba con mentalidad más cauta a diferencia de los otros dos eso obligó que no hiciemos tantos goles los cinco en Terémpoli fueron un aborto a la naturaleza capaz que con el 2-3 a 0 el partido estaba muy bien con Genoa se vio una excelente cara del equipo creo que trabajar esto puede ser interesante en algunos clubes que tengan jugadores como para representar la idea agradecerles como siempre el tiempo dispensado los quiero un montón y nos vemos en el próximo video aquí donde más sino en Panda FM chau chau ¡Gracias!